Bienvenidos de regreso a mi canal, hoy tenemos un video un poco diferente, hoy inauguramos una nueva sección en el canal, pondremos un video de adivina el opening, si tengo tres errores, o seis, se me impartirá un castigo dado por la señorita que presente, digo hola te voy a decir Digo el amor todavía, Digo el amor, no te mueras, ay dios siento, Digo el amor, hola, ya está, dale play, ese ya es el primero, pues si sabes cuáles, no mames, yo no sé cuáles, ¿cuáles? ¿Cuál? ¿Cuál opinión es eso? Cancer De la... ¿Pero de tu? No me acuerdo ¡Mamén, ya perdiste! Ok, Boku dakega y Mainachi o algo así ¿Cómo se llama? ¿Si está bien? Boku dakega y Mainachi Esa estuvo bien ¿Llevas la cuenta de... ¿Qué hora? Boku no quiero No puedo estar más fácil Hasta voy a decirle que temporada es la segunda Noragami ¿Es Noragami? ¿Es Noragami? ¿Si es Noragami o no? Aragato ¿ien? ¿Es Noragami o no? ¿Es Noragami ceniza? ¿Es Noragami aunqueチャンネル creen? ¿Es Noragami o no? Yo solo llevo una, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál es? Yo me voy a comer ¿Ah? Yo me voy a comer Ya, a ver, te voy a comer Ah, los muñecos Tengan todo tu aburralado ¿Sí, no? Sí ¿Por qué te tardas tanto en decirme si eso no? ¡Porque esto tarda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Es naruco? Sí ¿Es naruco? O sea, naruco normal Sí ¿Sí sé dónde eres? A la verga, ¿de dónde eres? ¿Acá, me de aquí? ¿Ah? Esa es la puta madre Yo no me acuerdo de eso ¡Ya voliste, verga! ¿Sabes qué? Este... Darling in the France ¿Sí, no? No ¿Y cómo lloro, lloro, verga? Bueno, ¿qué te ríes tú? Sí Bueno, como podemos ver Fallé tres veces Y me toca un castigo ¿Cuál es el castigo, amor? Te vas a comer un huevo crudo Ok Dale ¡Trae el huevo, mija! Me toca comerme un huevo Y aquí viene la señorita Para darle fea y legalidad A ver Dame No es Rómpele No, no, me está frío Se ve muy amarillo, ¿no? Creo que me va a hacer daño Bueno, ya, hasta aquí ¿Sí? No, no manches Qué bien Oye, pásame una taza vacía Y hacemos... No es cierto Huele feo Y ánimos No lo estés oliendo y ya Trága Calla Lisbeth, esto tiene cáscara No sabes partir un huevo Si huele culero No, no, no... Ok Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Cuántame? Uno, dos, ya, 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 ya Dos, dos, ya, 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 ya Cuéntame, ¿del diez al uno? Del diez al uno Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, rapidito, después no vas a vomitar. No voy a vomitar, ¿no? Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Cuéntame, diez otra vez. Cuéntame, cuéntame. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No voy a vomitar. Puedes vomitar en el vaso. No, ¿qué hago? ¿Qué importa? Vomita en el vaso. ¡Eso fue todo! ¡Ya lo sé! Eso fue todo por el video de hoy. Realme un like si el video te pareció chévere. Suscríbete a mi canal. Subiré videos todas las semanas. No sé qué día, pero subiré videos todas las semanas. Sígueme en mis redes sociales, que dejaré los links en la descripción. Eso fue todo. ¡Hasta luego! Y tú, chavo, no se grabó nada. No, no, no quiero comer otro huevo, Lisbeth. No, 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 no. ¡Puedo escribiritos todas las semanas.